Tuvimos esta semana de la terrible noticia del asesinato del magistrade allá en Aguascalientes. Hay una nota que tenemos que conocer, la actualización, las investigaciones, algunos resultados. Voy con Carla Méndez. Carla, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Atalo? Te saludo con mucho gusto. Así es como tú lo comentas, la muerte del magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, Jesús Ociel Baena y su pareja Dorian, impactó al país. Ambos fueron encontrados sin vida al interior de su casa en el fraccionamiento residencial Punta del Cielo. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía del Estado, Dorian, la pareja de Ociel, lo habría matado con una navaja de afeitar y después se habría quitado la vida. Incluso Dorian habría dado positivo a mentafetamina. Esta versión ha sido rechazada por la familia de Ociel, amigos y colectivos. Tras su muerte, la comunidad LGBT+, realizaron concentraciones en diferentes partes del país y manifestaciones exigiendo justicia y rechazando la versión de un crimen pasional, además de que reconoció en el legado que dejó el activista en pro de los derechos de la comunidad LGBT+. Cabe destacar que el magistrado había recibido amenazas en diversas ocasiones, incluso a través de redes sociales cuatro días antes de haber sido encontrado sin vida, y contaba con un elemento de seguridad asignado para su protección, mismo que ese día no lo resguardaba, dado que el magistrado había viajado a Oaxaca y así se lo había pedido. Desde la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, se ha pedido que la investigación se considere que el magistrado había solicitado inscripción al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas por estas amenazas que había recibido y no descartar ninguna línea de investigación como un crimen de odio. Videos de cámaras de seguridad mostrarían las últimas horas de vida del magistrado y su pareja. En estas cámaras se muestra cómo ambos salen de Aguascalientes en el aeropuerto rumbo a Oaxaca y se muestran un tanto distantes, también sin intercambiar palabras. A su regreso, de la misma forma, se observa ambos distantes y al subir a su camioneta para dirigirse a su casa, solo se ve a ellos dos. Al llegar al domicilio, ambos bajan y no se observa alguna otra persona ingresar precisamente a esta casa. Estos videos formarían parte de las pruebas con las que cuenta la Fiscalía para determinar que no hubo una tercera persona involucrada. Esta versión ha sido rechazada por los familiares del magistrado de quienes aseguran que ambos se querían mucho y eran felices. Desde el gobierno del estado se ha respaldado esta investigación e incluso se ha llamado a que organismos nacionales e internacionales tengan acceso a la carpeta de investigación. Tras el hecho, se han filtrado imágenes de los cuerpos al interior de la casa, videos, incluso el acta de defunción, situación por la que se abrió también una carpeta de investigación. Este es mi reporte. Regreso contigo. Muy bien, muchas gracias, Carla Méndez.